Hola, soy yo, soy 3331 y estoy en mi primer video de los coches pulvo y este es mi coche. Voy a poner el modo entrenamiento porque es mi primer video y yo uso el modo entrenamiento. Este. Bueno, está creando. Todavía no he pintado la cuba, ¿lo ves? Yo tengo un poquito de cuidado de esto. ¡Toma ya! ¡Haz que bola! ¡Haz que bola! ¿Eh? Antes había jugado un poquito para probar. Y hay que darle a la pelota para conseguirlo. ¡Eh! ¡Mira! ¡Mira! ¡Toma ya! Mira. Esto es el que está. ¿Miráis aquí? Ahí no debe estar al lado. ¡Mira! ¡Toma! ¡Vamos a otro lado! ¡Y ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¿Lo ves? ¡Ya está! ¡Ay! ¡Ya no tiene que ver! ¡Toma ya! ¡Aquí voy a ver esto! ¡Pero! ¡Este es mi te! ¡Te digo! ¡Hasta le dieron algo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Por qué o no tengo algo! ¡Ya! es imposible vale vale chicos ya está chicos esta es la cuarta ya estoy clavando el vidrio espero que ha ocultado porque este va a tener el último continuamiento, espero que os haya gustado mucho el video un like más grande nos vemos en el próximo video hasta otra ya